Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para ti que estás llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, te doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros y a cualquier integrante de la familia. Aquí vas a aprender cómo tener tu casa como una tacita de plata y ahorrando mucho dinero, preparando y potencializando tus productos de aseo para la casa. Aquí vas a aprender cómo quitarle esas manchas de desodorante a tus blusas, a las camisas de una manera súper sencilla. También vas a aprender a hacer el mejor desodorante del mundo a base de piedra de alumbre. Te va a costar menos de un dólar y vas a durar más de un año sin comprar desodorante. No te mancha la ropa, no mancha tu piel, no irrita tu piel. Aquí también vas a aprender a hacer el mejor suavizante de ropa solamente con dos ingredientes. También vas a aprender a hacer el vinagre blanco para la limpieza de tu casa y muchas cosas más para que tu casa esté como una tacita de plata. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video, te llegue una notificación de que hay video nuevo. También puedes seguirme en TikTok como Dulce Sol, Dulce Sol. En el día de hoy vamos a seguir la serie ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y ¿Cómo usarlo? El amonio cuaternario quinta generación. Hay muchas personas que no lo conocen, pero no saben de lo que se están perdiendo. Antes desinfectaban con cloro que les afectaba los pulmones, les cortaba la respiración, les dañaba la piel, las manos, dañaban superficies, manchaban ropa. Y ahora con el amonio cuaternario quinta generación te vas a morir de la risa. Así que apenas termines de ver este video, compártelo con tres amigas, vas a ver que te lo van a agradecer. Y antes de comenzar a mostrarles las maravillas de nuestro amonio cuaternario quinta generación, quiero darle las gracias, mis agradecimientos infinitos a dos personas que me han colaborado mucho aquí en el canal. A todas y a todos yo los quiero por igual. Todos y todas son especiales para mí. Pero hay dos personas que me han colaborado sin yo pedirles ayuda a cambio de nada. Esas dos personas son Lady Bustos y Gaby Ibarra. Son dos personas que nunca nos hemos visto personalmente, pero que cada día son como esos ojos que me ayudan a ver cosas, que me dicen quita aquí, pon allá, pero siempre en busca de mejorar el contenido para ofrecerles algo de mejor calidad. Son dos personas que sin esperar nada a cambio, siempre antes de yo pedirlo me dicen toma esto va acá, esto se consigue acá. Y yo me quedo aterrada de ver ese cariño y ese apoyo que ellas dos me brindan. Y yo sé que es de la manera más bonita y eso lo agradezco con el alma. Gracias Gaby Ibarra, gracias Lady Bustos por tanto cariño, por tanto apoyo. Como se los digo a muchas amigas, pero siempre hay alguien, unos angelitos que te ayudan a ver más allá. Amiga y amigo no es la que te está diciendo siempre que todo está bonito, es la que te corrige y la que te recomienda que es lo mejor para ti. Muchísimas gracias y vamos para adelante. Aquí estoy en el baño, voy a rociarle a todo el inodoro nuestro amonio cuaternario quinta generación, porque ya es nuestro amiga. Ya en tu casa no más cloro, no más lejía, no más lavandina para desinfectar. Este producto es maravilloso. No suelta gases, no te afecta los ojos, no te afecta los pulmones, mejor dicho amiga. Aquí le estoy echando un chorrito al inodoro para darle la lavadita. Aquí el baño está limpio, pero este proceso que yo estoy haciendo ahora, deberíamos hacerlo todos los días en estos tiempos. Nuestro amonio cuaternario quinta generación va trabajando. Siempre comenzamos desde el tanque y vamos bajando la tapa y seguimos con la parte de abajo. Nunca vamos a limpiar abajo y después nos vamos para arriba. Ese error lo cometí en el primer video, ya hace casi seis años y se equivoca uno una vez. La segunda. Amigas, ya ustedes saben que yo le eché un chorrito del amonio cuaternario al inodoro. Todos los días sería bueno hacer esta operación. Vamos a enjuagar el cepillito y lo dejamos escurriendo aquí en el inodoro, para cuando vaya para su dispensador ya esté sequecito. Pero quiero decirte que cuando hayan personas enfermas en tu casa, que tengan diarrea, que tengan algún malestar de salud, esta operación que yo acabo de hacer, deberías hacerla todos los días, porque aquí se sienta todo el mundo. Las partes más íntimas van para acá. Hay niños tan pequeños que ellos quieren sentarse en el inodoro, porque para ellos es una novedad. Entonces, te recomiendo que si hay niños o hay muchas personas en tu casa, amiga, este proceso no te echa más de cinco minutos. Así que, si tú haces este proceso de desinfectar tu baño, tu inodoro todos los días, tu familia siempre estará sana. Aquí estamos en el lavamano y aquí es donde viene, en el frasquito pequeño, nuestro amonio cuaternario quinta generación. Es un producto que no tiene olor, no tiene color, no es espeso, es líquido, pero vienen varias presentaciones. Hay unos que ya vienen ya preparados y hay otros que hay que prepararlos. Cada envase va a traer su forma de preparado. Eso sí te digo, respeta las formas, las cantidades que te dice el envase para prepararlo. Aquí el que yo tengo en el atomizador ya está preparado. Y en los dos videos anteriores está cómo preparar nuestro amonio cuaternario. En este caso, el que yo compré en Droguerías Juliao, aquí en Barranquilla, Colombia. Pero puedes encontrarlo en Mercado Libre. Hay unos que son marca Fuller. Hay otros. Bueno, en cualquier almacén donde vendan productos de limpieza para el hogar, puedes conseguirlo. En tiendas donde vendan químicos. Aquí estamos en la parte baja del lavamanos y a veces no le prestamos atención a esta parte. Esa agua que va escurriendo del lavamanos va quedando depositada aquí en estos tubos y se va formando como un moho. Este producto, si yo les contara que me llamó mi hermana, que compró un tanque, un galón de amonio cuaternario quinta generación y cuando preguntó por él, le dijeron que elimina bacterias, virus y moho en un minuto. No soy yo la que lo dice. Métete a Google y verás todas las maravillas que te va a decir sobre el amonio cuaternario. Quinta generación. No te va a afectar las manos, no va a afectar tu piel, no va a afectar tus ojos, tus pulmones, porque no tiene olor. Puedes desinfectar hasta la ropa que no la va a manchar, pero eso sí, va a eliminar cualquier virus que haya impregnado en tus prendas de vestir cuando llegues a tu casa. Amiga, estas partes del baño a veces no le prestamos atención, pero son focos donde hay bacterias y con el amonio lo desaparecemos en un minuto. Aquí estamos en el piso del baño y yo voy a rociar este producto en el piso. Si tú conoces tu piso, tú sabrás que le puedes aplicar. De toda forma, haz una prueba en un rinconcito, en una esquinita, para ver cómo reacciona tu piso con este producto. Pero sí te aseguro que con el piso de cerámica se comporta bellísimo. Yo voy a pasar el trapero, voy a esparcir el amonio cuaternario quinta generación y luego enjuago nuevamente el trapero y vuelvo y se lo paso. Porque de pronto puede quedar pegajoso, quede opaco. Entonces le pasamos nuevamente un trapero ya limpio, enjuagado, bien escurrido y le quitamos cualquier resto de nuestro amonio cuaternario quinta generación. Este es un piso de cerámica y quiero decirles que muchas de ustedes querrán echarle algún olor, alguna fragancia, algún ambientador de pisos. A este producto te aconsejo que no, porque vas a cortar ese efecto desinfectante que tiene el amonio cuaternario quinta generación. Ya como les dije, no tiene color, no tiene fragancia y cuando tú hagas este proceso, tus ambientes van a quedar limpios. Tú vas a sentir la limpieza que se siente. Si te puedes dar cuenta, mira cómo quedó ese inodoro brillante y el lavamanos también quedó brillante. Si te gustó este video, regálame un dedito arriba, una huellita de amor y compártelo con todas las amigas que tú tengas y vas a ver que te lo van a agradecer. Todos en estos tiempos queremos que nuestra casa esté desinfectada y qué mejor que con nuestro amonio cuaternario quinta generación. Amonio cuaternario que no tiene nada que ver con el amoniaco. Y mira cómo brilla ese lavamanos. No soy yo la que te lo digo, tú lo estás viendo. Se me cuidan muchas bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. Si quieres más detalles del amonio cuaternario quinta generación, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda siempre, el amor de Jehová es infinito. Está ahí esperando por ti para llenar tu vida de gozo, de milagros y muchos éxitos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!